lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 26 de febrero deuteronomio capítulo 29 estas son las palabras del pacto que jehová mandó a moisés que celebrase con los hijos de israel en la tierra de moab además del pacto que concertó con ellos en oreb moisés pues llamó a todo israel y les dijo vosotros habéis visto todo lo que jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de egipto a faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra las grandes pruebas que vieron vuestros ojos las señales y las grandes maravillas pero hasta hoy jehová no os ha dado corazón para entender ni ojos para ver ni oídos para oír y yo os he traído 40 años en el desierto vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros ni vuestro calzado si envejecido sobre vuestro pie no habéis comido pan ni bebisteis vino ni sidra para que supierais que yo soy jehová vuestro dios y llegasteis a este lugar y salieron zeón rey de esbón y ok rey de bazán delante de nosotros para pelear y los derrotamos y tomamos su tierra y la dimos por heredada a rubén y agad y a la media tribu de manasés guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicierais vosotros todos estáis hoy en presencia de jehová vuestro dios los cabezas de vuestras tribus vuestros ancianos y vuestros oficiales todos los varones de israel vuestros niños vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua para que entres en el pacto de jehová tu dios y en su juramento que jehová tu dios concierta hoy contigo para confirmarte hoy como su pueblo y para que él te sea a ti por dios de la manera que él te ha dicho y como lo juró a tus padres abraham isaac y jacob y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de jehová nuestro dios y con los que no están aquí hoy con nosotros porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de egipto y cómo hemos pasado por el medio de las naciones por las cuales habéis pasado y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra de plata y oro que tienen consigo no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de jehová nuestro dios para ir a servir a los dioses de esas naciones no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca y él y ajenjo y suceda que al oír las palabras de esta maldición él se bendiga en su corazón diciendo tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón a fin de que con la embriaguez quite la sed no querrá jehová perdonarlo sino que entonces humeará la ira de jehová y su celo sobre el tal hombre y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro y jehová borrará su nombre de debajo del cielo y lo apartará jehová de todas las tribus de israel para mal conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley y dirán las generaciones venideras vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que jehová la habrá hecho enfermar azufre y sal abrazada a toda su tierra no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna como sucedió en la destrucción de sodoma y de gomorra de adma y de seboín las cuales jehová destruyó en su furor y en su ira más aún todas las naciones dirán por qué hizo esto jehová esta tierra qué significa el ardor de esta gran ira y responderán por cuanto dejaron el pacto de jehová el dios de sus padres que él concertó con ellos cuando lo sacó de la tierra de egipto y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado por tanto se encendió la ira de jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro y jehová los desarraigó de su tierra con ira con furor y con grande indignación y los arrojó a otra tierra como y se ve las cosas secretas pertenecen a jehová nuestro dios más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre para que cumplamos todas las palabras de esta ley deuteronomio capítulo 30 sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado jehová tu dios y te convirtieres a jehová tu dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma entonces jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordio de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido jehová tu dios aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo de allí te recogerá jehová tu dios y de allá te tomará y te hará volver jehová tu dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres y circuncidará jehová tu dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a jehová tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas y pondrá jehová tu dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron y tú volverás y oirás la voz de jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy y te hará jehová tu dios abundar en toda obra de tus manos en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien porque jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres cuando obedicieres a la voz de jehová tu dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley cuando te convirtieres a jehová tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos no está en el cielo para que digas quien subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos ni está al otro lado del mar para que digas quien pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal porque yo te mando hoy que ames a jehová tu dios que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y jehová tu dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejaras extraviar y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres yo os protesto hoy que de cierto pereceréis no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el jordán para entrar en posesión de ella a los cielos y la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a jehová tu dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró jehová a tus padres abraham isaac y jacob que les había de dar y Gracias por ver el video.